Hitchkampaya, Chayachkani, Yachtakunaman, Abilcasuaman, Independencia, Pomacocha, Pichongo, Caruanca, Pujas, Yachtaya, Hitchkampaya, Chayachkani, Wachtampaya, Chayachkani, Urukanchay, Plasalya, Mang, Urukanchay, Turilya, Mang, Ima Nispachi, Aykwe, Kosa, Khayka, Nispachi, Pasay, Kosa, Pumakuchay, Plasalya, Mang, Pumakuchay, Turilya, Mang, Chayachayayaychuchanchi, Iñamiki, Turil, Plasalda, Heraclio, Gamboa, Cáceres, y Sergio Alfaro por Acocro. Chaynachatataynachatacuracha de Jajamarca. Con la bendición de nuestra Virgencita del Carmen, Chaynachatayase. 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 Gracias por ver el video.